A mano armada y con lujo de violencia, cuatro sujetos dan certero golpe al entrar a robar a una tienda de conveniencia. Luego de encerrar a los empleados en un cuarto frío, al parecer con sopletes, cortaron la tómbola de seguridad llevándose del interior la cantidad de 129 mil pesos en efectivo para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido. Los hechos se dieron alrededor de las 3 de la madrugada de este martes cuando el número de emergencias llegó el reporte de un asalto con armas de fuego y violencia en una tienda de conveniencia en la avenida Shelhá con la calle Playa del Sol del fraccionamiento La Guadalupana, por lo que hasta el lugar de los hechos se desplazaron elementos de la Policía Municipal Preventiva así como paramédicos de una empresa particular, pues los empleados entraron en crisis nerviosa. Según información en el lugar de los hechos, los sujetos entraron al local derribando la puerta para posteriormente con pistola en mano meter a los empleados a una refrigeradora. En seguida, los cuatro delincuentes se dedicaron por alrededor de 15 minutos a cortar con equipo especial y sopletes la tómbola, logrando llevarse del interior la cantidad de 129 mil pesos en efectivos. Pese a que se montó un intenso operativo policíaco, no hubo detenidos. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.